En Vleva, Frater y Ratero, esta vez la está invitada en Carolina Bonilla, sinónimo de voleibol, en nuestra ciudad y trasplantada a nivel nacional, inclusive llegó a estar convocada para la selección argentina. Bueno, Flor, la verdad, claro, te recibimos con mucho cariño, sos la referente de esta disciplina. Contanos cómo a la distancia recordaste esos lindos momentos como de jugadora. Hola, Tano. Bueno, ¿cómo andan todas? Sí, la verdad, un poco de vergüenza, pero bueno, yo ya estoy media anticuada, ya se lo dije a Tano. Pero bueno, nada, la verdad que emblema no me siento, pero bueno, ya me retiré hace bastante tiempo. Y nada, yo lo recuerdo con cariño, si era más o menos lo que me preguntaba de la voleibol, porque bueno, fue parte de mi vida, lo que fui haciendo. Muy importante. Creo que todas las cosas que fui haciendo, tuvo que ver con eso, hasta cuando me fui a estudiar, me fui realmente a jugar al voleibol y por ahí no a estudiar. Pero bueno, formó parte de todo, de mis amigos, de mi infancia, de absolutamente todo. Creo que me formó como persona, sobre todo, a una conducta por ahí a seguir y nada, fue parte de mi vida y sigue siendo yo hoy. Hoy recordamos Iurre y lo hablamos con Carolina Barragán, nuestra entrevistada de hoy, juntamente en aquellos viajes que hacíamos por la Liga Nacional de Básquetbol, una vez nos encontramos en el aeroparque Jorge Nieuver y qué orgullo para los cronistas de la barría que en ese momento vimos a la delegación de Rodríguez al voleibol y entre los intendentes del plantel, estaba nada más y nada menos que Buena la barría, o sea, Carolina Barragán. ¿Cómo viviste ese momento de un alto nivel competitivo, cómo te tocaba participar? Siempre lo viví contenta. Creo que, nada, hoy visto de afuera, fue un montón, pero bueno, en esa época era lo único que tenía en mente. Recuerdo cuando nos cruzamos en el aeropuerto, yo estaba en River, estábamos jugando una instancia de liga, íbamos, sí, una instancia de Mendoza, jugaron, me acuerdo que estábamos participando por la Liga Nacional. Fueron años en River, la verdad, de muchos logros. Ese año tuvimos, nuestra técnica era Flavio Leoni y, bueno, muchas de las chicas también integraban la selección nacional, así que era un plantel, la verdad, muy lindo. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, sí, de mucho esfuerzo también, porque era una época que, bueno, que por ahí trabajábamos, estudiábamos, por ahí, nada, el visto desde hoy, por ahí de afuera, que uno ve que, bueno, por ahí no eran las mejores condiciones, en el sentido de, por ahí la parte física, que uno no tenía tan en cuenta de los tiempos de descanso que eran tan importantes, ante la alimentación, pero bueno, se hizo lo que se pudo en ese momento. Bueno, y la gente que está del otro lado, que visita nuestro portal de Mendoza Deportivo, se preguntara, pero ¿y cómo llegó Carolina Marraga a esa instancia? ¿Cómo, cómo te iniciaste en el voleibol y por qué elegiste justamente esa disciplina deportiva, Karo? Cuando era chiquita, siempre fui muy hiperactiva, al principio, te digo así, me mandaba, creo que a todos los deportes, y hacía natación, baile, patín, tenis y voleibol, pues tenía mucha energía. Y bueno, después me quedé con dos deportes que eran tenis y voleibol, después, bueno, en voleibol estaba, por supuesto, Daniel Maleta, y bueno, competencias, tanto en tenis como en voleibol, habían empezado a subarse, y bueno, uno tuvo que decidir, y a mí me gustaba muchísimo, era feliz estando en la cancha, lo único que mi día se centraba era ponerme las rodilleras y preparar las cosas para ir a entrenar, y era como de todo, se manejaba bajo ese objetivo, entonces era como muy bono temática, y me gustaba muchísimo, entonces decidí por el voleibol. ¿Y cuándo descubriste que tenías condiciones para este deporte? Porque todas empiezan con mucho entusiasmo, el tren, pero hay cualidades y natas. ¿A quién consideras que te formó realmente? Bueno, mi formador, por supuesto, fue Daniel. Igual cuando nosotros empezamos a jugar, yo era muy competitiva, y recuerdo que no sé si me di cuenta que tenía por ahí, no sé, condiciones, sino que el mismo entrenar, pero bueno, yo me, hacíamos las charlas técnicas, y me iba pensando en qué era lo que podía hacer, era muy petiza para la época, recuerdo que era chiquitita, entonces en un verano crecí 10 centímetros, y eso me ayudó, igual, siento petiza para el voleibol. Y bueno, recuerdo que había ciertas cosas que me limitaban, por ejemplo, yo tenía la jugada de memoria, y recuerdo que un día, era chiquitita, tenía dos años y no podía ir adelante porque era media petizona, entonces bueno, medio me estudiaba las jugadas como para poder, nada, seguir estando en cancha, que era lo que me interesaba. Entonces, qué sé yo, me parece que un poco eran las ganas, y más allá de la genética que uno puede llegar a tener, es la constancia de lo que uno se pone, ¿no?, como menta. Yo era el único objetivo, a mí era entrar en cancha, era algo que me daba felicidad, entonces, es difícil explicarlo, porque bueno, era algo que lo sentía. Mi vieja siempre me apoyó muchísimo, yo tenía un carácter medio bravo, y era quien un poco me bajaba un poco a la tierra, y bueno, Maleta también, pero bueno, era bastante brava. Carolina, ¿cómo fue el salto arriba, el abango de oración? ¿Cómo llegaste a esa institución tan importante dentro del voleibol femenino? ¿Por qué no tiró? Nosotros tomamos una época que fue de mucha competencia, jugábamos muchísimos torneos, muchos torneos provinciales, muchos torneos zonales, y justo Racing empezó a participar de lo que es la estancia de liga. Nosotros en ese momento nos vimos beneficiados por un montón de jugadoras que venían a jugar, y que nada, nos enseñé un montón de cosas, porque creo que a través de la competencia es que uno se hace un poco más fuerte, y bueno, nosotros tuvimos muchísimas competencias, muchas chicas que venían de selección, me acuerdo que estaba Jimena Aristizábal, que se quedaban directamente acá, que eran refuerzos, entonces bueno, eso obviamente nos posibilitó estar en otro lado, y a mí haber participado, yo era chiquita, me acuerdo que participaba en todos los torneos, entonces hacía juvenil, cadete menor, no me acuerdo, juvenil, primera, entonces bueno, me acuerdo que un año viajé, no sé, aparte de tres meses a la escuela, entonces todas esas competencias hacían que, bueno, uno tiene otro nivel, por ahí de ir encontrándose con otro. Hoy la ciudad de Olavarría tiene varias categorías de válvula, las damas están insertadas en esta disciplina, ¿cómo lo ve Caloría Barán y por qué no estás en el día a día del válvula hoy actual, cuando todavía sos muy joven? Qué buena pregunta, yo soy re vaga, después que discurí de jugar en 2019, nada, he puesto un montón, me cuesta volver a hacer una actividad, que se me parezca que me dé tanta felicidad, y sigue, bueno, uno tiene ciertas limitaciones, estuve muy flana durante mucho tiempo, y bueno, eso me cuenta por ahí volver a tomar una rutina, y yo creo que, bueno, el válvula de acá hoy por hoy, el gran referente también es estudiante, sí, pero bueno, la gran mayoría de los clubes también se está armando, y tienen un montón de competencias, y creo que a nivel también internacional estamos como mejor, porque bueno, ya te digo, para mí, tiene que ver con que también muchas de las jugadoras están jugando afuera, entonces tienen otro roce, y también otra preparación, y bueno, hoy tenemos otras cosas por ahí, de formación física, que por ahí nos ayuda, mucho mejor que por ahí Andes no, pero bueno, con respecto a seguir el bolo, eso es media baja, si no, no, no sigo mucho. Bueno, la profesional de psicopedagogía, dejó detrás a la deportista para siempre, o aquello que te admiramos como jugadora, podemos ilusionarnos de que en algún momento te volvieras a ver en la cancha. Sí, yo estoy bastante gracia, tengo 45, pero 46, la verdad que creo que, no sé si volveré a jugar, me cuesta hacerlo de manera recreativa, por cómo soy, porque soy competitiva, adelante mío, siempre tengo un adversario que tengo que fulfinar, siempre lo pensé así, y creo que fue algo que me llevó a estar donde estoy, entonces bueno, me cuesta por ahí ese lugar, así que no sé si me gusta volver a jugar, pero bueno, tengo que volver a hacer deporte, es como una asignatura pendiente, y bueno, hay un montón de chicas jóvenes, tenemos un emblema que está jugando justamente en capital, y bueno, creo que también tiene que ver con eso, con la gente nueva que se renueve continuamente. Bueno, este espacio, como lo denominamos, es personal, es fraterno, este periodista tiene un gran afecto por tu persona, por tu familia, la conocimos desde siempre, en la vida hoy de Carolina Barragán, ¿cómo maneja su agenda diaria? ¿A qué se dedica los fines de semana? Bueno, esa esposa de José Ramón Buru, que para colmo es un deportista nato, hasta hace poco, igual va, que ahora es un tenista de furte, ¿cómo se las compone la agenda de Carolina Barragán? Bueno, no, ahora estoy, soy licenciada en psicopedagogía, también soy profe de educación física, pero bueno, trabajo en un centro de apoyo en la integración escolar, sigo de la matriz, también doy clase en el instituto 130, en la carrera de psicopedagogía, en prácticas de puerto, así que bueno, estoy con bastante trabajo, no hago mucho deporte, José sí hace de todo, eso para mí es una actividad pendiente, no tengo mucho tiempo, y los fines de semana intento descansar, tengo una sobrina que, bueno, jugó al boli hasta hace poco con estudiantes, disfruto mucho de mi familia, y bueno, nada, y siempre agradecida a la vida de mi mamá, que fue quien me formó, y quien me bajó un montón de cosas, y creo que cualquier deportista tiene que tener una base familiar, como para poder sustentarse, y unos valores que pueden llegar a ser diferentes, en algunas tomas de decisiones, que creo que es fundamental. Carolina Barragal, personal y fraterno, hoy es nuestra invitada especial, en este tan esperado espacio.